La carrera se llama en tu moto y estamos todos en bici. Es impresionante, boludo. Yo estoy en una bicicleta re común, tanto en BMX, la re perdí ya la carrera. No lloro, no lloro. No, no lloro. Cometí un error y bueno, te digo lo perdí por eso, bueno, lo perdí. ¿Qué le voy a hacer? La DMX, porque tengo un poquito más de no sé qué mierda. Mirá como estoy sexto, boludo. Ya, boludo. Si gana... No, papá, elegí la peor, boludo. Pero así es la diferencia, esta tarda 10 años en perder resistencia, boludo. ¿En qué lugar estás vos, Kevin? Quinto. Ah, estoy atrás tuyo. Sí, porque yo no tengo la DMX. Stop, aunque esa tenés una mejor que yo, boludo. Como te dije recién, la única ventaja que tengo es que mi bicicleta no se me gasta la resistencia, boludo. Que ya los primeros tres lugares los recontra perdí, boludo. Elegí la peor moto, boludo. Me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha, boludo. La bicicleta no se mancha. Fuck you, te hago, hijo de puta. Aquí está atrás. Sí, estoy viendo. Sí, igual te digo, no, eh. Le va a costar pasarme porque le está pasando lo que te decía recién, boludo. Uh, casi te hace miedo. Jajaja. Vale,Be,Be. Lio,Ri,Ri,Ri,Ri,Ri,Ri,Ri,Ri. Una única rampa en toda la carrera, igual. Jajaja. Y,SA. Mirá como llegó quinto, aunque sea. La verdad que con esta bicicleta lo rescato, el quinto lugar. La cagó él porque se come del checkpoint, boludo. Se dio el 3, boludo. No, tiene que verlo. Está empezando, por haber empezado. Yo también fui nivel 3 alguna vez, vos también. Marcar tendencia, una carrera sencilla para personas sencillas que quieren parecer complicadas. A veces se podría ver esto de las salidas, es adelante. Más que nada con la bicicleta pasa igual, pasa más que nada con la bicicleta. No, puede pasar también con el auto. No, 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 no. Prefiero hacerme mierda, boludo, que casi me voy por cualquier lado. Chau, choquenme que me terminan dando nitro, boludo. Me re adelanteo. Es increíble, por chocarme a mí, boludo, para hacerme pelotas y hicieron mierda entre ustedes. Me re dieron la delantera, eso es lo peor, hermano. Cuesta frenete. ¿Quién está segundo, vos Kevin? Estoy detrás del segundo, tercero. Oh, si me decís que estás segundo, viste, estoy más tranquilo, porque digo, vengo primero y el que viene atrás mí, aunque sea. Estoy segundo. Buena. Te tiraron la mierda. Como a mí, boludo. Antes que a mí me quisieron tirar el carajo, boludo, y le salió para el orto, boludo. Si alguien pregunta, estaba planeado, ¿no? Estaba todo planeado, si alguien pregunta. ¿No está más segundo? No estoy más segundo, ¿no? Puta madre. Me tiraron dos shanks a la mierda. ¿Qué onda con Kevin, eh? Me daría vuelta para hacer los pelotas, pero voy a perder el primer lugar. No sé si hago eso. La verdad es que si te tiran a vos con ganas, ¿a cómo me quieren hacer mierda a mí? Seguro, ¿no? Pablo, puede ser más rápido. Ah, qué maldicho. Mirá cómo salgo primero, papá. ¿Por qué terminé segundo? Festejá en vez de cuestionar, boludo. Pablo está al cero, ¿qué mierda? Los Yankees nos van a querer echar al carajo, boludo. Cuando ven que salimos primero nosotros tres, boludo. A menos que para ellos salgamos de la que se te acaba. Cero. Uh, llegó de pedo, boludo. Claro, cero. De pedo. Uy, Kevin, vos segundo, ¿no? Nos van a echar a la mierda, boludo. Nos van a echar a la mierda de esto. Uh, sí, seis lucas y media ahora. Nos van a echar al carajo, boludo. Eh, pero... No, yo te digo, ¿sabés por qué te digo? Porque van a ver que nosotros estamos peleando para llegar y capaz que alguno sale cuarto y le aparece primero. Los tipos deben estar. Qué carajo están haciendo esto. Están re hackeando la partida. Vene, 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 vene. Ah, ya tengo un atrasque que me va a hacer mierda. No, 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 no. Dos, uno. Si no te quiero pegar, boludo. Bueno. Sí, igual te esquivé pensando que era uno de los Yankees, boludo. Mirá, mirá, mirá Sí, esperá, esperá que me corro A ver si no me invocan misiles esta vez Si te corres auto Siempre pasa lo mismo, boludo Hasta el auto, ay, Dios mío Hasta el auto que mato se me pone en el medio Rompo un auto y no tiene una mejor idea Que es justo quedarse enfrente mío y no dejarme pasar Por boludo, porque quisiera buscar los misiles ¿Está vos primero, Kevin? No ¿Qué? Rábame el boost cuando quieras Hola, Pablo No hay drama Correte ¡Sí! Salió todo como quería ¡No! ¡Cuidado, Pablo! Si me van a venir a dar con los misiles estos hijos de putas ¡Bien! El auto no lo dejo pasar Buenísimo Si lo invocé a alguien, era un grosso, boludo Ya dos veces me salió ¡Fue el primero agarre mi lejos! ¡Listo de putas! Cuidado, Pablo, con esta curva ¡Esa! ¡Uy, boludo! Estamos matizando pelota ante nosotros No, pero me salió todo Sí, sí Lo que pasa es que el que va primero ya va re primero Creo que ya terminó, no va re primero ¿Qué pasó, Amarillito? Le cagué la carrera al Amarillo, boludo Me salió re bien la táctica encima, boludo Agarré el misil y dije a Pablo, correte Lo agarré de pedo, boludo ¡Qué sé yo! Yo le mando el chat ahí Explode B